Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El pasado jueves se disputó el partido entre Deportes Tolima y Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana. En medio del encuentro al técnico del Tolima Alberto Gamero, se le ve molestando con uno de sus asistentes, Albert Arias, a quien de un momento a otro le propina una cachetada y sale corriendo antes de que Arias pueda reaccionar. El hecho que quedó registrado por las cámaras se registró en el minuto 83 del compromiso. Albert Arias aclaró en el alargue de Caracol Radio que fue simplemente una recocha ya que ambos son muy amigos. Pese al resultado adverso del conjunto pijao en territorio argentino, se evidencia el buen ambiente que se vive dentro y fuera del camerino comandado por Gamero. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.